Música Mi nombre es Mauricio Martínez, soy el coordinador de los programas de finanzas de la universidad. Recibí un premio de la Bolsa de Valorios de Colombia, que es el premio a el portafolio de inversión con la segunda mayor rentabilidad entre la categoría profesores. Música La Bolsa de Valorios de Colombia es un concurso organizado por la Bolsa de Valorios de Colombia hace ya aproximadamente 15 años. En esta primera ocasión en la que nos permiten competir a nosotros como profesores, tuve ese galardón como el segundo lugar. Me siento muy honrado, me siento muy contento de haber recibido este premio. Realmente es una competencia dura porque estamos compitiendo con profesores de muchas universidades a nivel nacional. El mayor placer que uno puede sentir es que uno como egresado de la institución y uno como profesor de la institución pueda poner el nombre de la institución en alto a nivel nacional. Invito a toda la comunidad educativa para que participe. No solamente del programa de finanzas, sino de todos los programas académicos de la universidad para que se vinculen a este tipo de iniciativas que van a contar con el apoyo del programa de finanzas y los profesores de finanzas para que tengan un buen desempeño en estas actividades.